Qué rico queda con esa latita de anchoa que siempre tenemos por ahí, no sabemos qué hacer con ella. Pues le vamos a dar salida de esta forma. Así que Ruth, querida, muéstrame la plaquita de ingredientes. Será un placer. A ver, a ver. Atención. Vamos a necesitar un paquete de tallarines Anitta. Siempre. Cuatro dientes de ajo. Seis unidades de anchoas. Dos ajíes frescos. ¿Qué más? Un pote de alcaparras. Otro de aceitunas negras. Otro pote más, pero de tomates en conserva. Un par de masos de perejil, 100 gramos de queso rallado, aceite, sal, más pimienta, Dani. Bueno, muy bien, sencillito el plato. Es rápido. La verdad es que es una receta clásica. Se hizo en los mercados de Italia. ¿Por qué? Por la noche, ¿eh? Cuando de madrugada las señoras de bien salían de trabajar, solo quedaban ciertos ingredientes. Entonces se ideó este plato. Por eso se llamó a la putanesca. Muy sencillito. Ya os digo, lo que tenemos que hacer son ajo, ají, ají fresco. Puede ser también ají molido. Yo le voy a poner ají fresco, que le queda muy bien. Y luego las anchoitas. Unos filetitos de anchoa, todo bien picadito. Así que, mirad, los ajos los vamos a picar bien. Vamos a picar también. Por supuesto, el ají. Le voy a poner uno. Uno porque son bastante gruesitos, bastante grandes. Y una vez tengamos los ajos picados. A ver, esto lo vamos a quitar. Ahí estamos. Una vez tengamos los ajos picaditos, siempre cuando vayamos a picar ajos, podemos hacerlo a grosso modo primero. Y luego le vamos a pasar un par de veces el cuchillo. Así como estoy haciendo yo, le vamos pasando el cuchillito un par de veces. Y lo vamos a tener bien picadito. Mirad qué fácil es esto. Luego, por otro lado, como siempre, Ruth, las falanges bien apoyaditas en la hoja del cuchillo. Ay, ay, ay. Hay que practicar eso. Eso hay que practicarlo porque si no, te cortas. Por otro lado, mirad, el ají. Yo lo voy a dejar, por supuesto, siempre bien lavadito, seco, por supuesto. Y yo le voy a dejar las pepitas también. ¿Por qué? Porque las pepitas es lo que tiene el toque ese picantito rico que le da el ají. Si no, si no lo queréis que pique tanto, con sacarle las semillitas te sobra. Mira, ahí le damos. Ahora le vamos a pasar. Ahí siempre apoyamos. Por un lado. Y vamos. Ahí, para arriba, para abajo, el cuchillito. Y tenemos ya ajo y ají. ¿Qué más le falta a esto? ¿Qué más? Le faltan unos filetitos. Aquí tengo unos filetitos de anchoa. Estas anchoas las tenía ya por aquí y las venden a la calabresa, que viene un toque picantito. Así que esto va a salir bastante, bastante potente. Además, este es un plato que se come picante. Al que le gusta picante, esto es una locura. Bueno, muy bien. Ya tenemos el ajo, el ají, tenemos las anchoas. Y lo que vamos a hacer es hacer un sofricito. Lo vamos a pasar a una sartencita. En este caso yo tengo una ollita. Ahí. Y lo vamos a sofreír un poco. Una vez tomo un poquito de color el ajo, lo que hacemos es agregarle el tomate. Yo utilizo tomate natural en conserva, que ya se vende. Ruth, ¿tú sabes lo que es el tomate natural en conserva? Ah, una delicia. Muy bien. Y tenemos también tomate triturado. Quiero que veáis la diferencia. Yo voy a usar los dos en la receta. Pero generalmente lo tradicional sería en conserva. Así que abrimos un poquito la sartén. Le agregamos un poquito de aceite, aceite neutro. Lo ideal, lo tradicional sería lógicamente aceite de oliva. Pero para abaratar un poquito la receta, le agregamos aceite neutro. Muy bien. Simplemente le damos una vueltecita. Cuidado con la anchoa, que tiene sal generalmente. Así que no sofreírlo mucho. Siempre un pelín. Ya ha tomado color esto. Y le agregamos el tomate. Mirad, el tomate, tomate en conserva. Generalmente lo puedes apreciar porque va en cubos, va cortadito. Ahí, esto mola. Esto mola, digo bien, tener la textura de encontrarte algún tomate. Y luego le agregamos el puré. Puré de tomate que puedes encontrar en cualquier superficie comercial. Mientras voy removiendo un poquito de sal, un poquito de azúcar. Ruth, háblame de los... El ajo, el ají fresco, bien cortadito. Los filetitos de anchoa. Yo le voy a poner un poquito de azúcar para rebajar la acidez del tomate, si tuviera. Y luego, a continuación del azúcar, le agregamos un chiqui de sal. Ojo, atentos, te vuelvo a repetir, que la anchoa ya lleva sal, así que no abusemos. Muy bien, ya tenemos esto. ¿Qué más le vamos a agregar? Le vamos a agregar unas alcaparras, un potecito pequeñito de alcaparras. Y, por supuesto, unas aceitunas. Le podemos quitar el hueso a las aceitunas. A mí me gusta dejárselo y de vez en cuando te lo vas encontrando. Pero si queréis, vais sacando los filetitos y se los vais agregando. Así de fácil esto. Vamos a dejar que la salsita empiece un ratito. Esto en 10 minutos está. Y una vez esté, yo ya me pongo a hervir la pasta. Me pongo a cocerla a medio litro, medio litro de agua por 100 gramos de pasta. Así que en un paquete que tengo aquí, un paquete de Anita, que son 400 gramos, voy a necesitar dos litros mínimo de agua de ahí para arriba. Si le quieres poner más, sin ningún problema. Así que dejadme que en un ratito ya os presento el plato. Luego finalizamos con un poquito de queso rallado y de perejil picado. Y es una locura. Hedme caso y probarlo. Así sacáis el botecito de anchoa que tenéis siempre en la adacena y no sabéis qué hacer con él. Así que, Ruth, querida. En su majestad, el baile en su majestad vive la vida. Nos vemos mañana. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.